NAMA HAB Este es el mantra en el antiguo idioma sánscrito un idioma áreo de la región indoeuropea que hoy por hoy ya no se habla más que por tradición los Vedas están escritos en sánscrito estos mantras están sacados de estos libros antiguos de 5.000 años de antigüedad ¿Está saliendo la guitarra? No, verdad Ahí estamos Daniel Eur maestro de maestros aquí en el piano Sadia Mitanga, el instrumento milenario Gerardo Tigueros, percusionista mexicano de abolengo y tradición antiguo ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!